Caminando con Jesús, 7 de Marzo, Ser Sal y Ser Luz Hoy estás ante la llamada de Jesús en el famoso Sermón de la Montaña. Después de pronunciar las malaventuranzas y las bienaventuranzas, Jesús, viendo a sus recién estrenados discípulos, les dice cómo han de ser con los que les rodean. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sal harán? Vosotros sois la luz del mundo. Brille así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 13-16 La vida de cualquier seguidor de Jesús tiene que dar sabor de eternidad, tiene que iluminar. Él los ha elegido para ser lumbreras que iluminan y liberan de la oscuridad. También a ti te ha elegido para ser su imitador y seguidor. Tienes que iluminar sea como sea. Tienes que ser signo para cuantos te ven y así, con tu vida, convencer de la realidad del Evangelio. Reflexionemos. ¿Eres luz u oscuridad para los demás? ¿Qué clase de luz desprendes? ¿Eres la sal de la alegría, de la fe, de la acogida, de la misericordia para los demás? Cuestiónate tu forma de vida con exigencia para ayudar y favorecer a los demás. Sé signo del Evangelio y vido con todas las consecuencias. Te pido, Señor, con insistencia, que sea antorcha que irradia a luz y ejemplo para quien me vea. Señor, quiero ser tu luz y tu sal que dan fuerza al existir. Quiero ser claridad y no oscuridad. Quiero ser cause de amor y misericordia. Que mi testimonio lleve a quien me trate a vivir la alegría de tu Evangelio. Gracias por ver el video.